Y usted es padrino, ¿quién es de nosotros? ¿Está dispuesto a ayudar a los padres de este niño en esta tarea? La comunidad cristiana se recibe con el diálogo y en su nombre yo te signo con la señal de Cristo salvador. ¡Ay, ay, ay! Ahora ya le hemos hecho el signo de la cruz en la cabeza, que es signo de que somos hijos de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para liberarnos del dominio del mal, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tus luz admirables, te pedimos que este niño, lavado del pecado original, sea dentro tuyo y que el Espíritu Santo al interés. Por Cristo nuestro Señor, amén. Ahora vamos a bendecir el agua. Te pedimos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte, por el doncio, resuciten con él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor, ya hemos bendecido el agua, en el que va a ser bautizado nuestro querido adorno. Cuando los niñitos están pequeñitos, los que responden en nombre del niño son los padres y los padrinos. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, este niño que ustedes han presentado a la iglesia, va a recibir por el agua y el Espíritu Santo, una vida que brota del amor de Dios. Ustedes por su parte, deben esforzarse en la educación y en la fe, de tal manera que esta vida divina, queda tres cerradas de pecado, y crezca en ellos de día en día. Así pues, si están dispuestos a aceptar esta obligación, recordando su propio bautismo, les toca a ustedes renunciar al pecado y confesar la fe en Cristo Jesús, la fe de la iglesia, en la que va a ser bautizado adorno. Por lo tanto, les pregunto, queridos padres y padrinos, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las denunciones del mal para que no dominen ustedes el pecado? Esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar, que nos gloriamos de profesar, en Cristo Jesús Señor nuestro. En Cristo Jesús Señor nuestro. Les vuelvo a preguntar, queridos padres y padrinos, ¿quieren por tanto que su hijo Adón sea bautizado en la fe en la iglesia, que todos juntos acabamos de profesar? Muy bien, entonces ahora sí les vamos a bautizar. ¿Qué oye ya? Adón, yo te vamos a decir, del himno y del Espíritu Santo, del hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya. Viste que no duerme. No sé si no se quede un poquito en la canción. Ya. Ahí tenemos que cantar. Cantamos. El espíritu de Dios es la iglesia de una casa. El espíritu de Dios se va a la belleza de la unidad. Formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¿Listo? ¿Ya pasó? ¿Ya está? No tengo nada más. Es que como me ve de rango, se sienta que soy el doctor. Amén. ¡Vinor,кой! Amén. Perdón. Ya eres nueva criatura y has sido revestido de Cristo. esta vestidura blanca que sea signo de tu dignidad de cristiano y ayudamos por tus padres y tus patrinos consérvalas sin mancha hasta la vivencia ahora siga a Belén y ya con esto entregamos la luz de Cristo a los padres y padres recibos la luz de Cristo a ustedes padres y padrinos se les confía presentar esta luz que sus hijos iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor Amén ya Adol ha sido bautizado así que le damos un fuerte aplauso ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!